Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de SINAPSIS, el día de hoy vamos a hablar de los trastornos más frecuentes de la marcha y para entender los trastornos de la marcha pues debemos de entender cuál es la marcha normal entonces para empezar vamos a hablar un poquito de cuál es el ciclo normal de la marcha debemos saber que se divide en dos fases, una fase postural que ocupa alrededor del 60% de todo lo que dura la marcha el ciclo de la marcha y un 40% que en algunos libros se conoce como fase de balanceo o fase de oscilación es decir es el momento en el que el pie deja de estar en contacto con el suelo y va avanzando de atrás hacia adelante para poder continuar con el impulso y seguir caminando ¿de acuerdo? entonces es muy importante que nosotros siempre observemos la forma en la que camina el paciente de forma más detenida de lo que lo hacemos y debemos de ir estudiando o revisando cada uno de los pasos que va dando nuestro paciente entonces el primer paso es que el paciente cuando avanza el ciclo de la marcha inicia con el choque del talón posteriormente el pie adopta o termina de caer sobre el suelo esta fase se le conoce como pie sobre plano posteriormente la cadera toma una postura más recta mientras el otro pie sigue avanzando y esta se le conoce como postural intermedio y por último ya para terminar la fase postural el pie genera un impulso para poder seguir avanzando y volver a iniciar el ciclo de nuevo ¿no? con el choque del talón bien entonces ¿cuáles son las características de la marcha normal? bueno pues que la amplitud de la base no debe ser mayor de 5 a 10 centímetros entre talón y talón ¿no? entre mal yolo medial y medial de la pierna izquierda y la derecha el centro de la gravedad del cuerpo se debe encontrar 5 centímetros en frente de la segunda vértebra sacra y conforme nuestro paciente va avanzando este centro no debe oscilar más de 5 centímetros en dirección vertical vamos a verlo ahorita en las imágenes aquí vean esto es a lo que me refiero cuando hablamos de la base de sustentación no debe ser mayor entre 5 y 10 centímetros cuando hay alguna alteración en la marcha los pacientes pueden ya sea por sensibilidad por ejemplo los pacientes pueden adoptar o separar un poco más los pies lo cual pues aumentaría su base de sustentación entonces entre 5 y 10 centímetros y algo que también es muy característico de la marcha normal en promedio cada paso debe ser de aproximadamente 38 centímetros viéndolo desde una vista lateral aquí observamos como el centro de gravedad aproximadamente 5 centímetros sobre la primera vértebra sacra y aquí en esta porción de aquí nos está ilustrando que la oscilación de la pelvis es de aproximadamente más o menos 2.5 centímetros hacia cada lado entonces esa es una marcha normal en resumen así lo podríamos decir centro de amplitud de la base no debe ser mayor de 5 a 10 centímetros un centro de gravedad por enfrente de la segunda vértebra sacra de 5 centímetros y no debe de oscilar más de esto a veces los pacientes pueden irse más hacia anterior o más hacia posterior entonces ahí el centro de gravedad pues estaría alterado la rodilla debe observarse en flexión en todos los componentes de la fase postural salvo en el momento en el que el talón choca con el suelo esa parte de la marcha es muy importante puesto que por ejemplo pacientes que tienen debilidad en el cuádriceps pues no van a poder mantener en flexión la rodilla por completo perdón en extensión entonces es muy importante siempre observar este componente de la marcha y vean como la oscilación o el giro que va a dar la cadera conforme avanza conforme va avanzando la marcha de nuestros pacientes pues es de un máximo de 40 grados esto es muy importante porque también debilidades en la musculatura proximal de la cadera puede hacer que la oscilación de la cadera sea muchísimo mayor a los 40 grados entonces de forma resumida podríamos decir otra vez una base de sustentación no mayor de entre 5 y 10 centímetros centro de gravedad por enfrente de la segunda vértebra sacra no más de 5 centímetros la rodilla debe de observarse en flexión en todos los componentes de la fase excepto cuando choca el talón con el suelo y la pelvis y tronco se desplazan en sentido lateral no más de 2.5 centímetros hacia cada lado y la distancia promedio de un paso es de 38 centímetros esto cuando funciona de forma natural el adulto promedio marchará a un ritmo de 90 a 120 pasos por minuto esto hace que la marcha sea una marcha eficiente eficiente incluso logramos unos pasos de 90 a 120 pasos por minuto de forma eficiente con el menor gasto energético posible y cuando alguno de estos componentes de la marcha normal se ve alterado pues el paciente tendrá que utilizar más energía para poder realizar la marcha entonces una marcha normal con estas características es una marcha eficiente con un bajo costo energético y una marcha normal pues nos ocasionará un alto consumo energético entonces una vez que hemos entendido cuáles son las fases de la marcha y cuáles son las posturas adecuadas que debe tener una marcha normal pues debemos ahora preguntarnos qué es lo que vamos a evaluar cuando estamos describiendo la marcha entonces lo primero que debemos de preguntarnos es si se trata de una marcha dependiente o no dependiente lo segundo es si claudica o no claudica y aquí debemos de describir o decir a expensas de qué miembro está claudicante esa marcha lo tercero es describir en qué parte de las fases de la marcha se encuentra o observamos alguna alteración es decir si a lo mejor el paciente no está haciendo un choque de talón sino que al descender el pie en lugar de hacer choque de talón lo que hace es hacer contacto con el antepie o sea con la porción anterior del pie y podemos describir algunas variantes y como cereza del pastel la cadencia, la longitud de paso y su base de sustentación entonces por ejemplo como les decía el primer paso que debemos hacer cuando estamos revisando la marcha pues es describir si es una marcha dependiente o independiente claramente en esta imagen pues podemos observar a una persona muy probablemente de la tercera edad que es dependiente para poder realizar la marcha tiene que caminar de forma asistida seguramente por un cuidador o algún familiar y además utiliza un objeto como el bastón entonces vamos a observar un video donde se muestra a un sujeto realizando una marcha normal quiero que observen ustedes como primero pues hay choque de la punta posteriormente la posición intermedia y el impulso a nivel del pie vean como es súper importante lo voy a volver a poner vean como es súper importante que nuestro paciente esté realizando o tenga una adecuada fuerza en los músculos dorsiflexores del pie ya que esos permiten que el paciente pueda dejar caer de una forma suave el pie sobre el suelo vean también como prácticamente durante toda la marcha la rodilla se encuentra en flexión únicamente cuando contacta el talón con el suelo la rodilla se encuentra en extensión muy importante observar también el movimiento o el braseo natural vean como los brazos se van desplazando en sentido contrario es decir avanza la pierna derecha el brazo izquierdo avanza junto con la pierna derecha y así de forma opuesta cuando el pie izquierdo avanza el brazo derecho también lo hace es muy importante que observemos esto también ya que en algunos trastornos de la marcha por ejemplo enfermedad de Parkinson pues el braseo puede encontrarse disminuido de predominio en un lado en inicios tempranos del Parkinson vean como el centro de gravedad se encuentra si tuviéramos el instrumento adecuado para medirlo se encuentra 5 centímetros por enfrente de la segunda vértebra sacra la posición erecta de nuestro paciente muy importante observar todo el ciclo de la marcha vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que recordemos bien entonces cuáles son las fases de la marcha que debemos estar evaluando choque de talón con la rodilla extendida pie sobre lo plano ya con rodilla en flexión postural intermedia e impulso en el cual el paciente hace uso de los músculos dorsiflexores para poder terminar de dar un impulso adecuado en el pie bien ahora vamos a ver otro video en el cual pues vamos a observar una marcha atáxica de acuerdo vean como esta es una marcha dependiente de acuerdo es una marcha claudicante a expensas de ambos miembros inferiores vean como la base de sustentación se encuentra amplia en cuanto a las fases de la marcha pues si realiza contacto si hay choque de talón en algunos casos vean en algunos pasos que da con la ayuda era con choque de talón sin embargo ya sin sin el objeto sin la andadera el paciente ya no puede hacer la marcha de forma normal y aquí ya ha hecho alguna variante vean como en este caso pierde el apoyo y ahora tiene que hacer un contacto inicial con el antepie y se apoya sobre la cara lateral del pie entonces sería pie sobre lo plano en barra lateral el contacto inicial es con el antepie pie sobre lo plano en barra lateral porque utiliza la cara lateral para dar mayor sustento y realiza movimientos que dan la impresión de circunducción en ambos en ambos en ambos pies sería lo característico de una de una marcha atáxica bien entonces en esta otra en esta otra en este otro video les muestro un paciente con vean como el miembro afectado es el miembro derecho vean el miembro izquierdo como hace el ciclo de la marcha de forma normal hay contacto con hay choque de talón posición intermedia impulso adecuado del lado izquierdo sin embargo del lado derecho vean como hay una mayor flexión de la cadera al realizar cada paso vean como en el lado derecho también hay contacto inicial con el antepie y se apoya más sobre el lado lateral del pie por lo tanto sería pie sobre plano en barra lateral vean como el braseo también está disminuido del paciente porque está teniendo mayor atención en su extremidad inferior derecha y esta marcha pues es una marcha característica de debilidad en los músculos dorsiflexores del pie derecho en específico del tibial anterior en este paciente que padece una polineuropatía mixta de predominio distal asimétrica porque tiene mayor afección del lado derecho bien en este otro paciente nosotros observamos como la postura pues es diferente a cualquier otra persona vean como el paciente pues en primero el brazo está en flexión de acuerdo vean como el paciente tiene que estar con un centro de gravedad más hacia anterior camina con anterocolis con un poco de anterocolis y además vean como es el movimiento de su cadera del lado derecho realiza un movimiento de circunducción no hay choque del talón cuando inicia la marcha del lado derecho el contacto inicial es con el antepie en barra lateral también vean como se apoya con el lado lateral y pues realiza también la base de sustentación se encuentra amplia entonces este es un paciente que tiene una marcha característica hemipléjica y que nos habla de afección de la neurona motora superior y entonces si nosotros le hacemos una tomografía de cráneo pues vamos a observar la lesión que aquí tiene un infarto en el hemisferio izquierdo frontal izquierdo en el territorio de M1 bien y aquí tenemos algunos otros ejemplos de la marcha parkinsoniana por ejemplo aquí en estadios avanzados vean aquí como el lado derecho del paciente se encuentra reducido el braseo en este otro paciente el lado izquierdo es en el que tiene reducido el paciente el braseo perdón y vean como la velocidad de la marcha cambia en los pacientes que tienen parkinson vean ahora un parkinson moderado de leve a moderado tiene problemas para rotar la base de sustentación está un poco amplia los pasos son más cortos el braseo también está disminuido en ese paciente pero de forma bilateral vean este otro paciente como adopta una postura en anterocolis el centro de gravedad es más anterior vamos a volver a ponerlo para poder describir un poquito mejor su marcha entonces dijimos postura su centro de gravedad en anterocolis los pasos son cortos el braseo está disminuido de forma bilateral y vean en pacientes con con un parkinson avanzado como los pasos son más cortos se levanta de una forma más más lenta vean como para girar lo hacen fragmentos ¿no? y pues una hebra disinencia bastante bastante notorio ¿no? aquí una maniobra para demostrar o facilitar una alteración de la marcha pues pidiéndole al paciente que realice otra actividad ¿no? aquí estaría utilizando la vía piramidal para sostener esta mesa esta charola y pues la vía extra piramidal para poder realizar la marcha ¿no? entonces vean como es más complicado realizar la marcha en este paciente incluso tiene momentos en los que hay bloqueo o freezing vean aquí ya una marcha dependiente igual otra marcha dependiente con bloqueo ¿no? o freezing y dificultad para iniciarla ¿no? en estadios más avanzados de la enfermedad de Parkinson ¿no? este video lo encuentran en Lancet Neurology en este artículo ¿no? la verdad es que es un un video muy ilustrativo bien entonces pues hay algunos otros tipos de marcha que a continuación les mostraré que son más demostrativos ¿no? no son con pacientes ¿verdad? pero bueno podemos tener marchas coreiformes en las cuales el movimiento recordemos que la corea es un trastorno del movimiento por afección de los núcleos de la base ¿no? en el cual el movimiento puede ir de una porción de un lado de la extremidad hacia el otro lado no son movimientos amplios amplios ¿verdad? son involuntarios recordémoslo y que pueden abarcar las cuatro extremidades ajá entonces vean como aquí un paciente esta es una forma exagerada de verlo pero muy ilustrativa en el cual el paciente pues tiene que aumentar el plano de sustentación por los movimientos que realiza de forma involuntaria ajá el choque del talón pues está perdido por completo ¿no? entonces esto es muy característico de la marcha coreiforme ¿no? vamos a ver otro tipo de marcha la marcha miopática o de pato donde nosotros observamos debilidad sobre todo de la musculatura proximal ¿no? por ejemplo pacientes con miopatías que afecten o de predominio la musculatura proximal ¿no? entonces por ejemplo aquí es muy importante observar al paciente y lo que les comentaba de forma natural la cadera oscila hasta 2.5 centímetros hacia cada lado sin embargo en la marcha miopática pues esto se ve acentuado ¿no? vamos aquí a adelantar un poquito el video vean aquí como pareciera que va haciendo el movimiento de la cadera más amplio ¿no? bueno no parece se realiza ¿no? y da la impresión de que estuviéramos observando a un pato caminar entonces este este movimiento exagerado de la cadera hacia lateral pues es solamente un intento de compensar el centro de gravedad de del paciente vean aquí en un paciente real ¿no? este se encuentra en el llama neurology este paciente vean como hay un balanceo importante hay un aumento de la base de sustentación el pie no inicia no hay choque de la punta del talón inicial sino que contacta con el antepie sobre barra lateral del pie ¿no? entonces este paciente pues también tiene debilidad de la musculatura proximal ¿no? este paciente tiene una este una polineuropatía y con una mutación de predominio proximal con una mutación en en el TRK ¿no? pero bueno es un caso interesante ahí del llama neurology pueden revisar los enlaces de de los videos en la descripción del video bien pues con eso concluimos el análisis de la marcha realmente es un análisis rápido sin embargo creo que nos da las partes más importantes para poder describir una marcha y sobre todo para poder establecer cuáles pudieran ser los músculos que se encuentran debilitados en la marcha les dejo también la bibliografía en la descripción del video es un tema muy extenso y en el cual pues podríamos pasarnos mucho tiempo estudiándolo y hablando sobre marcha ¿no? pero bueno espero les haya gustado y les recuerdo que los pacientes que aquí he mostrado en video pues nos han han autorizado el uso de estos videos para poder difundir el conocimiento muchas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión por cierto ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información nos vemos y nos vemos y nos vemos en la siguiente ocasión Gracias por ver el video.